Yo tengo aquí a la esposa de un muchacho que es activista de nuestro movimiento, del Movimiento de Democracia, y entonces él está en una huerta de hambre hace sesenta y pico de días, y entonces yo quiero que ella, la esposa, que va ahora para la visita, que tiene una visita ahora ahí en el hospital, porque lo tiene en el hospital, haga la denuncia de esto con ustedes. Yo soy Néstor y Fabri, la esposa del CIDA de Leramarín. Sí, él tenía una huerta de hambre hace como sesenta y nueve días. ¿Qué está reclamando él? La libertad, porque él está, eso por, según le cogen, por desacato, porque está abajo, Fidel. Sí, está en el hospital nacional. Él tiene la asignia que ya trabaja, porque él tiene un sople en el corazón, y ha salido una acumulación en la vesícula, a falta de, igual, los otros líquidos. ¿Qué tiempo lleva él en huelga de hambre? Sesenta y nueve días. Sesenta y nueve días. El represor humano, el asegurero del Estado, me dijo que yo dejaba a las damas en blanco. Él me iba a sacar alcibiades de la mal de libertad. Me han dicho también que me van a quitar los niños y sigo haciendo actividades políticas en la calle. Tenía que yo ser madre de cinco niños, y vengo en las calles, porque la funcionaria del gobierno de la hora vieja, la llana, me dio la licencia porque soy la maestra blanco. ¿Qué edad tienen tus niños? De catorce años hasta cuatro años. Tengo cinco. ¿Y ellos están sufriendo represión en la escuela? ¿Cómo los están tratando los maestros en la escuela por su condición de la familia, que son opositores? Bueno, el Manuel es que a represión tienen porque la directora de la escuela nos abasta. Y el Mario Bello es a Daisy Sánchez, ese sector, me lo tratan muy mal. Hay veces que quieren, me lo quieren de, me lo quieren de, me quieren ocasionar el niño. A el Manuel, a los cinco hijos. Que tiene nueve años. Yo te estaba diciendo que esta muchacha, esta muchacha, el esposo de ella, que está en la huelga de hambre, él es del movimiento de democracia. Y ella es ama de blanco, pero es del movimiento de democracia también. Porque ellos son activistas del movimiento opositores por una nueva república. Y entonces ella está dentro de las delegaciones que estamos fundando aquí en La Habana, porque son de La Habana. Pero aparte de eso, mira, yo tengo aquí algunos delegados del movimiento de democracia que son de distintas provincias. Tengo de La Habana aquí y tengo de Orquín, tengo de Orquín, para que usted los conozca, por lo menos para que digan, digan algo. Mira, porque tengo aquí un señor, que es el delegado de Orquín del movimiento de democracia, que hace unos días vino para acá, nos reunimos aquí, y cuando salió a la casa, lo habían cogido y lo deportaron para allá, para la provincia de Payá. Buenas tardes. Buenas tardes. Me escucha. Me llevo acá en Piña González. Fui detenido el día 27 de abril, por la venta de Brasilia de Estado, y fui a la calle. Y me llegaron a una unidad que fue más que salió ya. Ahí, fui de cinco días, me comunicaba, y yo le dije a uno, con los precios políticos y los demás que estuvieron ahí, pero me maltratan, y estaba en condiciones intrahumanas. De ahí me trajeron a una provincia de aquí, que está a una distancia bastante larga, donde me llevaron hasta Santa Clara, ahí me daron un sono, sin recursos ninguno, a la una de la mañana. Tengo que caminar toda Santa Clara para poder, poder hacer un transporte para la provincia de su pueblo, porque no me iba a hacer fuego y no me llevaron. En mi cuerpo es nadie y se está en el mundo. Y donde me llegaron a tener un transporte, si me mataron en el camino, yo no tenía que ver nada con eso. Puedo llegar, por cierto, hasta su pueblo. Yo soy González Mejía. Yo soy un hombre de 14 años que fue violado. Por un primer fuego vendido, y después fue violado por dos personas, y allí el gobierno cubano, nada más que le dio tres años de privación de libertad, al que hace tráfico de menores, y al que la vaca, nada más le puso ocho. Y yo no me quisiera aceptar mi denuncia, la apelación, el fiscal Pascual ahí mismo en la audiencia de La Habana, que se viene a obtener a Melquitauri, el viejo Alfredo, mi hijo Miguel Gassiel, y yo. Entonces nosotros salimos continuamente a la calle, pidiendo la libertad de alcivial, y por la violación de niños de menores que se haya justicia distinta. Sí, yo soy don Adelante y soy opositora. Me estuve hablando con el fiscal de Pumané, que le tengo que poner los papeles para seguirlo denunciando a un hombre entero, porque no hay justicia, porque no entiendo que un traficante de niños, además se le puede tener tres años de privación de libertad, y aún duran ocho años, porque si ella está en la calle ya otra vez violando y vendiendo niños. Eso no es justicia para vosotras. Su niño está yendo a la escuela ahora, si está yendo a la escuela él ahora o está en la casa. Él ahora no, 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 se quiso quitar la vida, yo también intenté quitarme la vida, el niño ahora tiene trabajo como le guste, tiene sesenta segundos, y toda la misma le dio de baja, me entregó el expediente de la escuela el niño a mí, que eso no se puede hacer, pero tengo el expediente de mi hijo en mi mano, y demás, lo que usted está pasando lo hace, con el menor. Sí, no me imagino. Y con respecto al gobierno, como siempre, esto con la dictadura, que a ella no le interesa el problema que tenga ningún opositor, claro, eso fue antes de que yo fuera opositora, a raíz de todas estas cosas, di un poco más lo que era la realidad de nosotros los cubanos, y hizo un despertar para mí, un despertar bastante fuerte, porque ahora me van a cerrar los ojos y esto es abajo del castro. Sí, bueno. Con esta dictadura. Así mismo, no hay otra solución que... ¿Así es cosa, pues? Sí. Te voy a poner los nombres, te voy a, para que cada uno diga su nombre, y de la provincia qué, para que lo tengas ahí, fácil, ¿sabes? Ok, perfecto. Sí, por aquí a la tía, por aquí a la tía, por aquí a la tía, la provincia es en fuego. Buenas, señora, la calidad de González, la mía, Ciudad Habana. Y el tipo de Chavarria, de La Habana, vieja. ¿Tienes la calidad de la bordo, San Prín, o Udín? La gente, entonces, pues, vamos a ver, Ciudad Habana. Y hoy, pues, aquí, de Guito, La Habana. Juan Carlos Piñera, González, Udín. Bueno, y el delegado de... de... de aquí de Cuba, de Movimiento de Democracia, José Díaz Sipa.